Participante número 18, desde Valladolid, representando España, Omar Torres. Dike, que se prenda fuera de la lima. Dike, que se prenda fuera de la lima. Prointero de los otros, llegar a la lima. Haven't you flown in the jam nhé? Dike, que se prenden para la lima. definingante núcleo de sus y piernas. Desde salto del gato, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!